Querido coro, hace tiempo que os sigo, que tengo la oportunidad de experimentar vuestros sonidos en mi piel mientras estas erizan, que siento incluso como el alma se eleva en mi pecho y por qué no decirlo, me emociono. Todo el trabajo, el esfuerzo y la disciplina se tornan en magia cuando subís al escenario. Gracias por dejarme disfrutar de vuestros sonidos, ritmos y armonía. Gracias por vuestras maravillosas voces. Seguid así, atentamente, vuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.